Música Bueno, ¿qué pasa con las mascotas y la venida de un recién nacido? Esa mascota que por ahí tenía un protagonismo muy importante. Tratemos de darle tiempo de adaptación. Por otro lado, los animales que están con el control que corresponde con el veterinario, tratemos de hacerlo antes de la venida del bebé, desparasitados, no son de riesgo en la transmisión de infecciones. Pero sí hay que darle tiempo a la mascota para que se adapte a este nuevo integrante, tratando de acercárselo de a poco, observando, estar muy atentos al temperamento y a la reacción de las mascotas. Si es una mascota que ya estuvo con otros niños, eso es bueno, ver si se ha adaptado. Y si se conocemos que es de un carácter un poco errático, tener muchísimo cuidado con el acercamiento del bebé. El bebé es muy pequeño y cualquier reacción intempestiva de la mascota puede causar un daño importante. Música Hay algo que me gustaría resaltar, siempre estamos hablando de las características del recién nacido y no hablamos de los procesos por los cuales pasan las parejas en el momento de la maternización y paternización, que es durante el embarazo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, en cómo está el adulto ante la venida del bebé. El adulto que tuvo todo este tiempo, durante el embarazo, durante la gestación, incluso en la espera de una adopción, donde sin darse cuenta se fue capacitando y generando alertas para cuando le toque este rol de cuidar a un recién nacido tan indefenso. Y me parece, desde mi punto de vista, que es muy importante empoderar esa capacidad para que los padres tengan confianza, confianza en el criterio, se den el tiempo necesario para aprender a ser padres y puedan, con su emocionalidad estable y autorregulada, poder servir de anclaje y de soporte para ese psiquismo absolutamente inmaduro que trae el bebé y el cual va a ir desarrollándose en función a la emocionalidad de los padres. Con lo cual creo que el cuidado del adulto también es importante, lo tenemos que tener en cuenta. Y en una era donde el intervencionismo es tan importante y la tecnología tiene un rol tan protagónico, el poder volver a darnos los tiempos necesarios para adaptarnos a estos procesos biológicos y para aprender sobre nuestras capacidades, me interesa jerarquizarlo y que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, me parece oportuno adelantarme con algunos temas. ¿Cómo van a proponerles que se planteen? ¿Cómo van a tomar el tema de la tecnología con sus hijos? Es un tema que nos preocupa mucho a los pediatras porque estamos viendo que la tecnología, que es algo muy útil y que nos ha cambiado la calidad de vida, también tiene su costado B y que nosotros como adultos tenemos que actuar de filtro para poder manejar la tecnología realmente como una herramienta de aprendizaje y no como una captación de la atención del chico que se queda tranquilo mientras mira el celular pero que en realidad no está entre nosotros. Eso es un elemento muy importante. Cuando se transforma en algo, si se quiere, adictivo, si se me permite la palabra, porque en realidad es así, estamos corriendo el riesgo de realmente perjudicar el desarrollo por la introducción de una herramienta que el bebé no sabe manejar. Por eso, las recomendaciones actuales de nuestras sociedades científicas es que directamente la tecnología esté proscripta para niños menores de dos años y que posteriormente se vaya incorporando de manera progresiva y siempre ante la presencia de un adulto donde esa herramienta nos sirva para interactuar con el niño y como un elemento de aprendizaje. No se olviden que las pantallas no tienen experiencia tridimensional. El niño no puede captar el volumen, el significado de las cosas, de lo que está aconteciendo en la pantalla. Son muy llamativas y los chicos parecen muy hábiles en su uso pero en realidad es un uso operativo de toco y tengo respuesta y no les enseña a razonar o no les estimula el aprendizaje sobre el significado de las cosas y sobre el significado simbólico del juego. Realmente interfiere de una manera perjudicial en el desarrollo si no estamos muy atentos como adultos en cómo introducimos la tecnología en el hogar.